El domingo 21 de noviembre, día de las elecciones en Chile, el servicio electoral de ese país incluyó en la cédula de votación un espacio dedicado a la memoria de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Un mensaje poderoso para la recuperación de la memoria de las personas detenidas desaparecidas en Chile, porque nos recuerda la responsabilidad de los estados de buscar a las personas desaparecidas, en este caso durante la dictadura militar chilena, que es un tema que todavía sigue ventilándose en el Ministerio Público y los procesos judiciales. De cara al Perú, nos habla también de la importancia y la obligación del Estado peruano de seguir buscando. En el Perú hay cerca de 22.000 personas desaparecidas producto del conflicto armado interno. Se ha creado efectivamente un mecanismo extraordinario en el Ejecutivo a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero tenemos familiares que ya han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos, de sus padres o de sus hermanos que fueron desaparecidos durante la década del 80 y el 90. Es fundamental seguir buscando con todas las herramientas que pueda tener este equipo, que no se trata solamente de ir hasta la exhumación, la exhumación es uno de los últimos pasos, sino de recuperar información que tienen los propios familiares, que tienen los municipios, que tienen las instituciones públicas. Y tampoco se trata de una búsqueda enfocada solamente en el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, en nuestro caso, sino que tiene que ser una política integral de todo el Estado peruano. Es decir, que involucre al sector defensa, al sector interior, al sector educación, al sector justicia, por supuesto, pero también a RENIEC y a otros organismos que puedan aportar información para la búsqueda. Entender que la búsqueda de personas desaparecidas es fruto del pasado, pero también nos habla al presente, nos dice algo sobre las características y la situación actual que vivimos. En el caso de Chile, uno de los candidatos aludió a construir una zanja para colocar ahí a las personas migrantes. Terrible como alegoría si pensamos también en cómo las zanjas fueron una metodología para desaparecer a las personas durante el pasado reciente. Entonces sí, creo que la memoria y la búsqueda de personas desaparecidas tienen articulaciones entre sí.